Ahí están ustedes todavía pidiendo la nacionalización de Telefónica. La izquierda se ha retratado una vez más con una opción liberticida y mentirosa. Y no quería abandonar esta tribuna sin agradecer al señor Manglano, que ha decidido que tampoco era necesario quedarse hasta el final de este pleno, el honor que me hace al citar esa pequeña polémica que hemos tenido en las redes sociales. Al señor Manglano parece que le ha escandalizado mucho que esta diputada ejerza su derecho a la libre expresión, pero además es que el señor Manglano no está solo en esto. Esta mañana un individuo me ha amenazado en la red Twitter y se ha dirigido a mí llamándome zorra roja, rabiosa que merece morir aplastada. El individuo en cuestión tiene 3.405 seguidores. ¿Y saben qué? Uno de los seguidores de este individuo es precisamente el señor Manglano. No está aquí para que le diga al señor Manglano que esto no son business fiel, son fascistas fiel. Gracias. Un programa que sigue especialmente desde hace mucho tiempo. Bueno, el gato evidentemente, dando caña, lo veo todos los días, y evidentemente todas las personas que trabajáis aquí sois lo importante, lo que está detrás de las máquinas y de las cámaras, y es por lo que os vemos. Así que muchas gracias por estar aquí.